Música Quisiera comenzar este pequeño saludo navideño agradeciendo a cada uno de los trabajadores y trabajadoras estudiantes de cada uno de nuestros recintos y extensiones por lo que diríamos nosotros un trabajo muy bien hecho Esto lo podemos ver en la evaluación del 25 aniversario celebrado recientemente el 30 de octubre en el recinto de Bilui A pesar de que este momento, este año fue sumamente complejo logramos cumplir con nuestra planificación estratégica 2015-2019 y preparándonos para una extensión de la misma para el año 2020 y poder entonces dar inicio dentro de un año a la nueva planificación estratégica Todo esto se logró por su convicción que todo el esfuerzo realizado debe ir dirigido a convertir a la Universidad Comunitaria Intercultural como la mejor universidad en toda Latinoamérica Recordarles que en estos momentos la Universidad está en el quinto lugar del ranking de Universidades de Nicaragua y que debemos mantenernos allí pero en camino a ocupar el primer lugar De todo corazón, mucho amor, mucho cariño y felicidades en estas fiestas navideñas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias